Y es que yo te quiero como mi mujer Yo vine pa' llevarla a usted A donde quiera que vayamos Pero esta noche no hay capa No hay sin embusas Y yo te quiero como mi mujer Yo vine pa' llevarla a usted Si tú quieres nos casamos Y a la boda los van y nos llevamos Y es que yo te quiero como mi mujer Yo vine pa' llevarla a usted A donde quiera que vayamos Pero esta noche no hay capa No hay sin embusas Y yo te quiero como mi mujer Yo vine pa' llevarla a usted Y si tú quieres nos casamos Y a la boda los van y nos llevamos Dios mío qué vergüenza Que teniendo dinero se he puesto mi hora en venta Pa' que estés contenta y no te pongas de mala Que si quieres yo te pago la mecha californiana Yo soy de Tarrina Tú de Cucurucho Sales con tu amiga a bailar el baile del Cerrucho Cuando estabas juntos no uso ni a Jopé Pa' que para más capa el novio roba en el corte inglés Vengo pa' hacerle esto algo inolvidable Con tu lunar echa tu cable Es que yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, pa' mucho que hable Guapa, los risos de tus pelos son inescrutables Yo te quiero como mi mujer Yo vine pa' llevarla a usted A donde quiera que vayamos Pero esta noche no escapamos Y sin embuste Yo te quiero como mi mujer Yo vine pa' llevarla a usted Y si tú quieres nos casamos Y a la boda los van y nos llevamos El Perla Y es que quiero que sea mía Pero no le digan a tu prima Se lo dije a tu papa Y me era segura Contigo yo me quedo hasta la secultura Te di en peta de oro Pa' que se muera el de envidia Canelita cantándote El Perla amándote Y quiero que sea mi mujer Para siempre Debe hacer un m&m Como dice de la fuente Canto reggaetón por junto Ese es el asunto Y esta noche yo voy a corte Sin rumbo Tu coge el oro Yo cojo el billetún Y mañana te cuercas Con los panitos en la fuente Y es que quiero que sea mi mujer Mi mujer para siempre Yo vine a llevarla a usted Vamos a hacer unos nenes Y es que Yo te quiero como mi mujer Yo vine pa' llevarla a usted A donde quiera que vayamos Pero esta noche no escapamos Sin embuste Yo te quiero como mi mujer Yo vine pa' llevarla a usted Y si tú quieres nos casamos Y a la boda lo van y nos llevamos Yo me encanta y nos llevo que sea mi mujer